¿Cuál es la clave de éxito? Bueno, en realidad no hay una clave de éxito, sino yo creo que es más hacer lo que uno siente y lo que a uno le gusta hacer. Yo no he estudiado nunca para hacer lo que hago, pero he hecho siempre las cosas de corazón. Entonces creo que cuando uno pone el corazón en las cosas, las cosas salen bien. La idea de crear la colección de camisetas nace porque yo soy DJ y organizo también muchos eventos. Por todo el mundo. Y entonces es como en un momento tenía que juntar todo esto que hago y ponerlo en algún lado. Y bueno, hemos pensado bien en hacer una línea de t-shirts, de camisetas, para poder estar presente en todo el mundo. No solo con la música y con la fiesta, sino también con un producto. Un producto que lleva también un mensaje, ¿no? Que lleva mucho de la Patagonia, mucho de la cultura donde he nacido. Lleva mucho de lo que es hoy la cultura del club, porque es a donde trabajo. Y bueno, eso, es poner todo lo que es, digamos, mi vida y las cosas que he hecho hasta ahora, ponerlas todas juntas en una camiseta. Bueno, Lea nos hemos conocido, digamos que nos hemos conocido que teníamos 15, 16 años en algún club de Florencia. Y bueno, ella, brasilera, yo argentino, bueno, nació una amistad muy bonita y todavía sigue. Así que son años que somos amigos y poner Lea en una camiseta es poner la cara de alguien que está pasando por una revolución muy grande. Una revolución del transexualismo, digamos que es algo muy complicado, algo muy profundo. Y bueno, ella para mí representa, es una revolucionaria para mí. Entonces, ¿por qué no poner a Lea en una camiseta? Y así fue. Yo creo que Marcelo Burlón es alguien que ha sido siempre muy independiente. He trabajado para todos los estilistas y sigo trabajando para ellos, organizando todos los eventos, digamos, en París y en Milán. Y bueno, yo soy alguien que quiere hacer su historia, quiere hacer su trabajo, quiere que la gente se acuerde de mí mismo por las fiestas que organizo. Yo soy como un puente, digamos, entre lo que es todo el fashion system y la gente de la calle misma. I love Fashion TV España. Yo he ido a España mi primera vez, creo que tenía como 11 años en Ibiza. Me pasé grande parte de mi vida. Yo amo a España. Está bien, ¿no? Es guapa. No, no está mal. No me gusta mucho hacer proyectos. Siempre he tenido muchos proyectos para el futuro. Al final es como que espera mucho. Y después, cuando finalmente tiene tu sueño, lo ve que ya quiere otro. Entonces prefiero vivir el presente, feliz y tranquila. No soy una musa. Yo no soy musa. Yo soy una amiga. Yo no me creo musa de nadie. Soy una persona normal, que vive normal. Soy amiga de él. A él le gusta trabajar conmigo, con Marcelo. Entonces yo no me creo una musa. No. Marcelo es un hermano para mí. Crecemos juntos. Me conoce desde que tengo 17 años. Hoy tengo 30. Entonces ya hace mucho tiempo. Gran parte de mi vida la paso con él. Hola, soy Lea T. I love Fashion TV España. Estrella en mierda Y con ella.